No es que los pueblos indígenas de la Amazonía hayan aprendido a convivir con la selva. Los pueblos aborígenes han construido la selva. Estamos en Claxo TV y ustedes saben, aquí nos encontramos en el evento de transiciones justas latinoamericanas, debates, luchas, protagonistas. Y es un espacio tremendamente valioso que contó con una presentación, sin lugar a dudas, de muchísima relevancia por la posibilidad de escuchar ideas transformadoras, alternativas, poder tener otras miradas y de una figura de la academia y del pensamiento de nuestra América, realmente muy valioso. Simplemente con decir su nombre yo sé que del otro lado van a reconocer el valor de sus ideas y su pensamiento. Estamos con Edgardo Lander, al cual le agradecemos muchísimo por estar aquí en Claxo TV y por la deferencia de hablar unos minutos con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad de conversar con Claxo y aportar de alguna manera al tremendo trabajo que vienen haciendo. Edgardo, ¿estamos en un momento en el que es eje para nuestra humanidad? ¿O ya lo hemos pasado y ahora lo único que nos queda es recoger y tratar de rearmar algo? ¿En qué momento nos encontramos como humanidad teniendo en cuenta lo medioambiental? Bueno, obviamente nos encontramos en un momento crítico. No podemos en este momento saber responder a tu pregunta, digamos, entre menos de si será ya demasiado tarde. O sea, es obviamente una posibilidad. Pero creo que para mantener optimismo y ganas de luchar por la vida no podemos asumir que ya pasamos el umbral y que no hay nada que hacer y que hay que resignarse. Entonces creo que quizás éticamente no queda más remedio que decir, bueno, no nos queda más remedio que resistir, que pelear, que buscar y en eso estamos. Pero reconociendo obviamente que no nos podemos hacer los locos de que la situación es extraordinariamente crítica. El hecho de que haya ese reconocimiento tan amplio, por ejemplo, de la profundidad del colapso ambiental y que lo que se propone como alternativa sea tan absolutamente fuera de la escala requerida y tan absolutamente desubicada, digamos, en relación a los problemas del mundo, que estas propuestas básicas sean tan absolutamente eurocentradas, coloniales, tan absolutamente reduccionistas desde el punto de vista de un cientificismo tecnocrático que desconoce los saberes de los otros, que desconoce la realidad del mundo, y eso obviamente nos tiene que preocupar. Encontramos obviamente fuentes de inspiración y optimismo por muchas experiencias locales, comunitarias, municipales, inclusive de alternativas, de resistencia, de construcción, de otras cosas, pero obviamente hay un problema aquí de escalas y de tiempo que es absolutamente angustiante. Edgardo, en ese camino entiendo atrás de tus palabras de recién que hay una disputa de poder muy grande, pero disputa también de saberes, porque entiendo que la multiplicidad de saberes puede darnos más respuesta a ver cómo construir un panorama menos catastrófico, menos dramático en términos medioambientales. ¿Cuántas aristas tiene la disputa de poder y de conocimiento al día de hoy, que es la que está en juego? Obviamente muchas. La forma muy unilateral de esta historia del pensamiento universal eurocentrada, a partir de la revolución científica de siglo XVI y XVII, la construcción binaria de los saberes, la construcción objeto-subjeto, la construcción antropocéntrica, seres humanos-naturaleza, la construcción jerárquica de lo masculino a lo femenino, el cuerpo-razón. O sea, todo eso fue de alguna manera un gran embudo del conocimiento dominante, que construyó este patrón de conocimiento científico-tecnológico en que el objetivo fundamental era conocer, para transformar, para manipular, para, desde una visión antropocéntrica, acumular, aumentar el consumo, la materialidad, digamos, y eso nunca estuvo en duda. Entonces, es extremadamente difícil pretender que desde esa misma lógica civilizatoria, de ese patrón civilizatorio del saber, van a encontrarse respuestas al colapso a los cuales esto nos ha conducido. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es, bueno, ¿qué quedó afuera? ¿Qué quedó afuera? Y entonces mirar, salirse de ese embudo y reconocer que por este camino no, por este camino seguimos con el desastre. Si uno lee todas las discusiones sobre descarbonización o sobre todas las formas en las cuales se están planteando las salidas, todas son unas salidas que siguen apostando a que va a ser posible encontrar la tecnología que nos dé respuesta con la misma lógica, por ejemplo, en la década de los 50, en el comienzo de los 50 se empezó a discutir la energía nuclear y se empezó a discutir el pequeño problema de que producía desechos radioactivos y que esos desechos radioactivos no había la capacidad tecnológica en ese momento para hacer algo con ellos que no siguieran siendo radioactivos por los siglos de los siglos. Y simplemente se adoptó una especie de optimismo tecnológico dogmático alguna solución tecnológica se encontrará y por lo tanto vamos a seguir. Entonces es esa lógica de pensar que es posible respuesta tecnológica a cuanto problema hay respuesta tecnológica dentro del mismo carril, dentro de la misma lógica, dentro de la misma noción de que el ser humano es una especie de Dios omnipotente con capacidad de controlarlo todo de que cuando la naturaleza se sale de ambos siempre se desarrollara la capacidad tecnológica de ver cómo se vuelve a poner en su lugar y controlarlo, esto está montado en unos dogmas absolutamente insostenibles. Entonces, por eso el tema de la sobrevivencia de la vida pasa, no únicamente por supuesto, pero pasa muy medularmente por los temas del conocimiento, por desmontar los patrones de conocimiento que han contribuido a llevarnos a esto y sobre todo los patrones de conocimiento que de alguna manera niegan la posibilidad de otra mirada desde otro lugar, desde otra perspectiva. Cuando, por ejemplo, en la concepción del conocimiento como conocimiento científico, conocimiento vulgar, se plantea una caracterización, el conocimiento científico es así, esos objetivos científicos, tal, 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 y el conocimiento lugar, entonces, bueno, una cosa así absolutamente descalificadora que de punto de partida impide la misma posibilidad de reconocer que hay otros que tienen otras formas de vivir, otras formas de hacer, o sea, otra forma, si uno piensa en la Amazonía, la Amazonía no es que los pueblos indígenas de la Amazonía hayan aprendido a convivir con la selva. Los pueblos aborígenes han construido la selva, han construido la selva en sus prácticas de siglos de relación con un entorno, entonces, esa cosa, trasladar eso, por ejemplo, a la conservación, ¿en qué consiste? En quitar a la gente para que la naturaleza esté solita. Son unos niveles de dogmatismo excluyente, intolerante de toda otra forma de conocer y de toda otra práctica que simplemente el desconocimiento mismo de la existencia de los otros como sujetos. ¿Y ese conocimiento, esa forma de interpretar el conocimiento nutrió al capitalismo o el capitalismo nutrió a esa forma o funcionaron muy ligados, casi en paralelo? Yo creo que, en paralelo, yo creo que la combinación del colonarismo y la revolución científica fue una convergencia muy particular, una convergencia muy particular que se retroalimentó. A ver. Porque, digamos, la revolución científica, toda esta noción de objeto, sujeto, o ese lugar de enunciación del Ibris del punto cero, que es como esa enunciación desde un lugar que se supone que es desubjetivado en el sentido de que no tiene sujeto y, por lo tanto, no se puede cuestionar. No se puede decir, ah, eso pasa porque es europeo, porque es blanco, porque es de clase alta, sino que es un sujeto universal, abstracto. Esa cosa está muy ligada a la construcción del racismo, está muy ligada a la colonialidad. Entonces, ¿qué vino primero? ¿Cómo vino primero? No es muy pertinente. Lo pertinente es ver las retroalimentaciones de eso en la conformación del sistema mundo colonial moderno. Y eso, no. ¿Y qué camino, qué espacio entiende usted que tienen las utopías en todo este panorama para la construcción de alternativas y nuevas realidades? Bueno, las utopías han tenido, por una parte, las distopías han tenido, por supuesto, un efecto absolutamente perverso porque han conducido la humanidad hacia la búsqueda de imposibilidades y eso sigue presente. O sea, sigue presente la expectativa de que es posible el crecimiento sin fin o que los patrones de consumo de la sociedad norteamericana son expandibles al resto del mundo, etcétera, etcétera. Son unas distopías que, sobre la base de un pensamiento supuestamente utópico, orientan la acción humana en la búsqueda de una cosa imposible. Entonces, ¿cómo construir utopías que sean compatibles con la vida? Que cumplan ese doble objetivo de crear emoción, subjetividad, deseo en una determinada dirección de algo posible. Posible que recupere la vida, que recupere las posibilidades efectivas de que no sigamos por este carril de destrucción y devastación en el cual estamos. Entonces, obviamente, la utopía juega un papel muy importante. No utopía en el sentido de imaginarse una sociedad perfecta donde podemos prediseñar cada uno de sus pasos, como fue el pensamiento utópico en sus diferentes modalidades durante tanto tiempo, pero sí la utopía de que es posible recuperar una relación armónica con el resto de las redes de la vida, de que es posible superar las profundas desigualdades que están teniendo los efectos que sabemos que están teniendo, que es posible la interculturalidad en términos de reconocimiento y diálogo entre unos y otros, que tenemos mucho que aprender unos de otros. Obviamente, el conocimiento científico, tecnológico, moderno tiene mucho que decir. Los diagnósticos que tenemos sobre el cambio climático son gracias a los satélites, son gracias a la computación, son gracias a ese desarrollo, pero obviamente no están dando las respuestas. Las respuestas están, fundamentalmente, en otras partes, en otros saberes, en otras prácticas. Entonces, la utopía de la pluriculturalidad, la utopía de la posibilidad de diálogos de saberes, la posibilidad de reconocimiento de unos con otros en la construcción de un mundo de convivencia entre seres humanos y seres humanos con el resto de las redes de la vida, eso es la utopía que nos podemos plantear. ¿Qué características puede tener? Veremos. Retomando esta idea de interculturalidad, yo pensaba cuánto le falta a la ciencia, desde la lógica del desprecio, por ejemplo, a los saberes ancestrales, pero inclusive más allá, qué dificultad que hay para publicar en algún otro idioma que no sea inglés para que sea valorizado una publicación científica. Y a su vez, cuáles son las temáticas que son más valorizadas para llevarse a cabo una investigación y son financiadas y cuáles otras no. Son muchos los esquemas a cambiar para que... No, ese es un tema que ha tenido un impacto profundamente negativo en la universidad latinoamericana, profundamente negativo. Yo siempre doy un ejemplo de estos criterios de valoración que se publica, que no se publica, que se reconoce, que no se reconoce, esos programas de financiamiento adicional al sueldo universitario a quienes tienen nivel 1, nivel 2, nivel 3 en los sistemas científicos, tecnológicos de los países, etc. Entonces, si uno ve, ¿qué se valora? Primero, hay una extraordinaria incidencia de las agendas de investigación nacionales por los temas de moda de las revistas internacionales más reconocidas. ¿Qué quiere decir eso? Aún en gobiernos que han tenido una institucionalidad de promoción de política científica y tecnológica nacional, terminan evaluando a sus investigadores con criterios de lo que las revistas otras dicen. Entonces termina, aunque parezca un contrasentido tan obvio, termina siendo que una parte de la política, la orientación de las políticas de investigación de los organismos de promoción de la investigación en función de intereses nacionales está, de alguna manera, determinada en otra parte. Entonces, yo siempre doy el ejemplo de una... La Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, dos investigadores diferentes en la misma facultad. Un investigador está dedicado a trabajar con una lógica cosmopolita, digamos, del avance de la ciencia y de un científico muy honesto, muy dedicado, muy trabajador, que está permanentemente publicando asuntos en las revistas más pertinentes de su campo, en esas revistas publica sobre temas que son de interés para las agendas de esas revistas y cumple paso a paso con todos los requisitos para tener los máximos puntajes de su especialidad, digamos. Publica en unas revistas que la universidad no tiene dinero para comprarse y están publicados en inglés. Entonces, en Venezuela, lo que este investigador publica no tiene incidencia alguna, porque nadie lo llega a conocer. Y, sin embargo, se reconoce como el máximo nivel de producción. Otro colega de él, en la misma universidad, resulta que trabaja temas de agroecología, trabaja temas de pequeñas asociaciones de productores, de medianos y pequeños productores, está viendo los problemas de recuperación de suelo, está viendo problemas de tecnologías alternativas de maximización del uso sostenible del agua, está involucrado en promover procesos organizativos de cooperativas del campo y su medio de comunicación, su producción, lo expresa en su trabajo práctico, digamos, pero también en pequeños folletos y en artículos periodísticos, en la zona donde está trabajando. Y está dedicado fundamentalmente a eso. Eso tiene cero puntos. Cero. Entonces, ahí hay una patología, y además no es una cosa que a mí se me ocurrió después de un lúcido análisis, sino que es una cosa obvia. O sea, así es como funciona. Y, sin embargo, la inercia sigue combinando en esa misma dirección. Y eso es colonialidad total, colonialidad en nuestras cabezas. Porque eso no lo impuso el Departamento de Estado, eso no lo impuso el Banco Mundial. Eso lo impusieron, lo autoimpusimos nosotros mismos. A través de lo que ya incorporamos en nuestra... Pero, o sea, una ciencia, si no es transformadora en sus territorios... ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿A quién le rinde esa ciencia? Y eso está pegado con recursos públicos, por supuesto. Todo eso. En esa construcción tan compleja, ¿no? Usted hablaba de colonialidad. ¿Qué otros rasgos de colonialidad hoy se ven muy brutalmente en nuestra vida cotidiana, en nuestra América? Bueno, en la vida cotidiana, obviamente los imaginarios de la buena vida, no en el sentido de los pueblos indígenas, sino del sentido común de la mayoría de la población. Hoy el sentido común de la mayoría de la población es que vivir decentemente, vivir bien, es un conjunto de patrones que son los que hemos venido asimilando, heredando, incorporando de los patrones de esa absoluta sobredeterminación de los medios de comunicación y los medios de producción culturales de cosas de otra parte, cosas que no son posibles. O sea, un ejemplo de lo que está pasando en estos días. El huracán este acaba de pasar por Cuba y pasó por Miami. De Miami sabemos hasta los detalles más íntimos de lo que pasó en la casa de fulanito. De Cuba no sabemos nada. Nada. Y son las cadenas de televisión latinoamericanas retransmitiendo los programas de la televisión de los Estados Unidos y la mirada sobre qué está pasando en nuestro continente, simplemente eso no es de interés. Entonces, hablando del colapso ambiental, la forma en la cual los gobiernos, digamos la experiencia progresista, la contradicción entre preservación de la vida, por un lado, y los temas de la deuda social, de la igualdad, del combate a la desigualdad, etcétera, etcétera. Las medidas que hay que tomar para garantizar la preservación de la vida son medidas drásticas, porque el problema es estructural y profundo. Se requiere una orientación, no simplemente una orientación de las tecnologías energéticas, sino una orientación de ellas, digamos, porque es un patrón civilizatorio que está en crisis terminal y requiere transformaciones profundas y entonces requiere ajustes que requieren los costos de esa transición, los costos humanos de esa transición. Y en los costos humanos no para los pobres, sino para el conjunto de la sociedad. Pero, ¿qué es lo que está establecido en el sentido común de la sociedad? ¿Qué es lo que está establecido en la subjetividad compartida de nuestras sociedades? Eso está absolutamente impregnado de colonialidad. Entonces, quien ofrezca, vamos a apretarnos el cinturón y vamos a caminar por esta senda difícil, pero indispensable para la sobrevivencia de la vida en el planeta. Y lo sometes a una lección, ¿cuántos votos va a sacar? Entonces, también termina siendo un poco injusto con los gobiernos progresistas, digamos, que no hicieron esto y esto y esto, porque muchas de esas cosas simplemente la sociedad no estaba dispuesta a compartir. Interesante, me gusta ese punto, porque muchas veces inclusive se habla de los gobernantes casi como si vinieran de Marte, de otro planeta, ¿no? Sí, y tuvieron una varita mágica con capacidad. Ahora vamos para allá. Ah, sí, para allá. Pero si sociedades que construyan también identidades alternativas, rupturistas, es muy difícil. Pero ¿dónde arranca la vuelta? Para que realmente las transformaciones arranquen desde la sociedad y terminen en decisiones políticas. En América Latina, los países que tienen una población indígena proporcionalmente mayor, digamos, son los países que han tenido un reservorio de potencialidad alternativa mayor, porque han, de alguna manera, son sociedades, culturas e historias que no han sido plenamente colonizadas en sus imaginarios, que han, de alguna manera, preservado otras formas de entender la relación con el entorno natural, que, digamos, que de alguna manera son capaces de pensar fuera del sentido común del capitalismo. Entonces, es por eso que estas ideas más radicales, digamos, más transformadoras, como Suma Kausai, Suma Kamaña, la propia idea de derecho de la naturaleza, etc., tiene ese origen, porque ese origen es la posibilidad de pensar fuera del sentido común del imaginario establecido. Claro que no somos todos idiotas, o sea, no es que no tengamos capacidad de reconocer, pero los lugares de emergencia de esta fuerza otra, capaz de mirar desde otro lado, sin asumir los supuestos de un sentido común plenamente establecido por esta lógica de mercantilización total de la vida. Viene de ahí. Por supuesto, ha venido también del pensamiento crítico, del pensamiento alternativo, de la escuela de Frankfurt, o sea, podemos encontrar muchos lugares, pero esas son reflexiones en el ámbito muy intelectual. Aquí son reflexiones que vienen desde otra cosa, que son más desde la propia vida, desde la propia historia, desde las propias tradiciones culturales, de las propias otras formas de relación con la producción. Pero me quedo pensando para ver si me ayuda a resolverlo. Ah, ¿tú crees que vas a resolverlo? Seguro que sí, yo seguro que no, pero seguro que sí. Pero entonces hablar de colonialidad es realmente apuntar al eje mucho más conflictivo que el capitalismo en sí. Sí, digo, porque usted cuando habla de colonialidad implica, pareciera mucho más implicancias a nivel de la vida cotidiana, pero también de la forma que miramos el mundo, inclusive me da la sensación que hasta con más complejidades y más abarcativa que las lógicas capitalistas. Bueno, depende de qué es lo que denominamos capitalismo, porque si denominamos capitalismo, fundamentalmente su dimensión económica imperial, digamos, podría ser algo muy acotado, pero el capitalismo ha producido sus propios patrones, así como tiene sus patrones tecnológicos, así como la tecnología no es neutra, sino que la tecnología producida en la sociedad capitalista es tecnología del capital, para el capital, que responde a las respuestas que le formula el capital para maximizar su ganancia, de la misma manera el capitalismo ha creado, ha fomentado, ha impulsado, ha financiado los patrones de conocimiento, los patrones culturales que se requieren para esa... Entonces, esto es capitalismo, esto es capitalismo, entonces, digamos, uno cuando quiere enfatizar una cosa u otra puede aproximarse desde la colonialidad, pero estamos hablando de lo mismo. Forma parte de la misma burbuja. Sí, sí. En toda esta construcción que hablábamos al principio de las cuestiones medioambientales y después de todo esto que usted nos dijo, ¿qué le pasa cuando escucha, por ejemplo, esas soluciones que a veces vienen del norte, que plantean, bueno, todo este problema con las energías renovables se resuelve? Hace unos pocos años escuchábamos eso, casi como unos discursos mágicos que nos iban a resolver la vida. Muy poquito tiempo después, inclusive los más optimistas ya carecían un poco de ese optimismo. ¿Qué le impacta usted cuando escucha eso? Yo ahí creo que, vuelvo al tema del conocimiento, o sea, las formas en las cuales se han pensado, definido, conceptualizado y planteado alternativas en relación al colapso climático están absolutamente condicionadas por los lugares de enunciación, por las epistemologías y los sentidos comunes desde esos lugares de enunciación. Entonces, la forma en la cual en diferentes momentos se han aparecido nuevas soluciones y aparecen nuevos conceptos y aparecen nuevas rutas que no cuestionan lo fundamental. O sea, si estamos en este colapso climático, quiere decir, porque estamos en una sociedad de mercantilización del conjunto de la vida, en una sociedad de guerra permanente de la producción capitalista contra las condiciones que hacen posible la vida y estamos en una situación de un dogma no cuestionado del crecimiento sin fin y de las posibilidades de crecimiento sin fin en un planeta limitado que no da para eso. Entonces, el hecho de que el financiamiento, los apoyos, ya apareció hoy en la prensa que la COP de El Cairo va a tener como uno de sus patrocinadores la Coca-Cola. Con un poco trayectoria, ¿no? Entonces, desde los lugares de los sentidos comunes, los lugares de enunciación, de los financiamientos y de los saberes considerados como pertinentes para pensar, diagnosticar y elaborar políticas es posible que se plantee desarrollo sostenible y después de unos años ah, no, no era eso. Ahora economía verde y si no, mercados de carbón permanentemente. Y entonces es una especie así como de trampa que se va poniendo, que vamos siguiendo el llamador. Sí, entonces es absolutamente indispensable la crítica radical y el desmontaje en la medida de lo posible, por supuesto, porque, digamos, ¿quién escucha TV traxo? Por suerte cada vez más gente. Sí, pero no solo quien no escucha, sino quién termina tomando las decisiones, creyendo que estas cosas que estamos hablando no son unos discursos académicos ahí que pueden ser interesantes, pero bueno, está bien, pero... En ese sentido, retomando algo que usted dijo hace un rato en relación a lo mediático de los medios de comunicación, evidentemente, o pareciera ser, no sé si evidentemente, pareciera ser que los medios de comunicación tradicionales están en un proceso de crisis importante en sus formatos tradicionales y hubo una sobreexpectativa a mi entender de las redes sociales y de los efectos a través de internet. La internet iba a democratizar la comunicación. Enorme democratización. Todos somos sujetos productores de conocimiento y todos podemos... Pero también, muy poco tiempo después, los mismos que tenían poder fuera de internet parecieron haber adquirido un poder brutal dentro de internet con el manejo de las redes, con el manejo de los dispositivos. ¿Cambió en algo o no cambió en nada internet a la hora del acceso al conocimiento y el acceso mediático? ¿Cambió mucho? Cambió mucho. Primero, ninguna corporación de comunicación de los viejos tiempos tenía ni una fracción del poder y de la riqueza y del control monopólico que hoy tienen empresas como Facebook o sea, eso es a otra escala. Otra escala muy... el nivel de penetración es totalmente diferente. O sea, si... uno nunca sabe las cifras que dan qué relación que entran con la realidad. Pero cuando se habla de 6 mil millones de afiliados a Facebook, o sea, de usuarios a Facebook, uno dice, ¿en qué mundo estamos? ¿no? Este... la... la noción de la esfera pública, este... la visión idealizada de la esfera pública de la sociedad liberal, tal como la plantea Habermas, este... que implicaba la existencia de un ámbito del debate público, que implicaba medios de comunicación que de alguna manera servían de referencia al debate para distinguir posturas, que había una determinada noción de compromiso con un cierto sentido fáctico de lo que se estaba presentando como noticia, que había un peso importante de periodismo investigativo, que, digamos, entonces, esa dimensión del papel de la prensa en la creación de las posibilidades del debate público era una una parte importante de la noción de la democracia liberal, de cómo podía operar la democracia liberal. Esto ha sido destruido, ha sido destruido, eso ya no opera en esos términos. Sigo operando, digamos, uno, por supuesto, puede ver la diferencia entre Página 2 y Clarín, o sea, pero no es ese lugar que define la esfera pública, que define el debate nacional, no es el lugar donde se construye la posibilidad de una democracia, digamos, de una democracia donde por lo menos hay unos elementos comunes sobre los cuales eso por supuesto es parte de la razón por la cual los partidos han entrado en crisis, porque los referentes de debate público que podían ubicar partidos no marcan la cancha como antes, no marcan la cancha como antes, la marcan en una forma muy diferente. Y por otra parte hay las formas en las cuales las redes sociales han contribuido enormemente a la polarización, las redes sociales con sus algoritmos de incorporar, digamos, está muy claramente investigado como alguien que tenga una postura muy radical en relación a la negación del aborto, le incorporan noticias que tienen que ver igualmente con fundamentalismos religiosos o que tengan que ver con... se van como asociando características y temas que van creando burbujas, que van creando hasta que llega el hecho de que la gente termina viviendo en mundos paralelos, mundos paralelos y eso va conduciendo a fenómenos como Trump o como Bolsonaro porque ya el régimen de verdad de la sociedad se transforma y la transformación del régimen de verdad de una sociedad es muy... porque ya no, es que yo siento este... entonces la... el hecho de que 70% de los republicanos en los Estados Unidos estén convencidos de que hubo Trump en las elecciones y que Trump sigue siendo presidente es algo que va más allá de toda evidencia de todo hecho práctico comprobable sino simplemente es subjetividad individualismo a la máxima potencia a la máxima sí, sí este... pero pero no no solo individualismo sino la creación de unos de unos ámbitos de otro tipo de comunidad unas comunidades de sentidos compartidos reforzados día a día a día a día por noticias que refuerzan esos sentidos comunes compartidos que van generando unos niveles de desintegración de tejido social de tejido social compartido y eso es un riesgo eso está socavando los bases de la democracia en todo este proceso y camino o los procesos diversos que usted está contando y viendo lo sucedido en algunos lugares de nuestra América como fue las movilizaciones en Colombia las movilizaciones en Chile que definitivamente generaron movimientos políticos muy grandes tuvieron participaciones lo hablábamos en otras entrevistas de las juventudes muy importantes ¿qué rol le asigna a las juventudes al día de hoy? entendiendo que en muchos momentos la lógica del estereotipo a veces no colabora en una interpretación más profunda del fenómeno yo diría que hay varias cosas en primer lugar que hay muchas experiencias de ilusión de momentos de ruptura que terminan no siendo tan rupturistas la experiencia chilena reciente nos señala una situación extraordinariamente preocupante o sea si uno vio lo que ocurrió a partir de octubre del 19 en Chile y lo que se estaba instalando como un nuevo sentido común en relación a cosas básicas en relación a la educación en relación al agua en relación a las empresas de la seguridad de la sociedad social las empresas de las pensiones aparecía un vuelco cultural muy fundamental y muy compartido que se expresaba masivamente en la calle pero la calle nunca expresa al conjunto de la sociedad pero se expresaba igualmente en las encuestas en las encuestas era un cambio que se veía muy y sin embargo muy poco tiempo después el referéndum en relación a la constitución demostró que había una capacidad todavía muy importante de la derecha y de los medios de comunicación de echar para atrás eso lo que aparecía en relación al régimen de pensiones por ejemplo en la revuelta que era la noción de que vamos a regresar a un régimen de pensión público solidario y vamos a aumentar el ingreso por las pensiones se convierte a través de la insistencia de los medios de comunicación en la noción de que mi pensión es mía y que no me la toquen es menor pero mía entonces estamos ahí hay una cosa que lamentablemente hemos aprendido que las cosas son reversibles que las cosas que uno cree que están conquistadas no están conquistadas que todo puede revertirse pero sin embargo esas cosas producen cambios en la sociedad hay un cambio muy importante en la subjetividad de la sociedad chilena eso es indudable indudable y ese cambio se dio por los pingüinos por las movilizaciones de las mujeres y llegó un momento en que eso confluyó estalló y generó un cambio en el sentido común de esa sociedad lo más importante que hizo Pinochet fue una transformación cultural de la sociedad chilena o sea transformó una sociedad que era una sociedad modesta solidaria con capacidad organizativa importante etcétera la convirtió en una sociedad individualista consumista y eso o sea ningún proyecto mercista ha logrado una revolución cultural como la logró Pinochet hay una profunda revolución cultural y hubo una especie como de así de imaginario instalado que parecía inquebrantable y la experiencia de lo que fueron los gobiernos de la transición de la larga transición de 30 años no logró perforar eso y se perforó ahora a partir del 19 bueno con los antecedentes que he señalado de estudiantes mujeres etcétera etcétera pero que terminó este entonces también la historia nos enseña que la historia produce hechos inesperados o sea uno no puede proyectar a futuro la normalidad del día de hoy porque uno no sabe qué va a pasar pasado mañana uno no sabe si en Venezuela va a ocurrir dentro de dos meses un estallido social que va a dar patas para arriba tanto a este gobierno autoritario represivo como a la oposición de extrema derecha que está siendo manejada por los Estados Unidos directamente en función de sus intereses geopolíticos o sea el Caracazo ocurrió en Venezuela en un momento donde la izquierda no tenía idea de que eso podía ocurrir y eso se enfrentó una ruptura un antes y un después en la historia política de Venezuela entonces tampoco podamos pensar en proyectar qué va a pasar en el mundo o en cada país en términos de simplemente pensar lo más probable es que siga más o menos lo mismo la historia nos dice que eso no es así Eduardo dos últimas preguntas más relacionadas en el marco de la subjetividad pero entendiendo su mirada social constante y de referencia ¿cuáles son las motivaciones en el marco de lo personal que lo alimentan cotidianamente a seguir reflexionando a seguir pensando a seguir construyendo ¿cuáles son esas yo no sé si en el marco de las utopías que hablábamos antes si en el marco de las micro utopías si en el marco de qué pero ¿cuáles son esos alicientes cotidianos en la construcción de seguir levantándose para pensar alternativas y mundos diferentes? Yo diría que ahí lo fundamental es no estar solo si uno estuviese sometido a lo que es la realidad del mundo hoy toda la remetida autoritaria de la derecha el colapso climático o sea las diferentes cosas que están pasando y uno experimenta eso solo frente a su computador y frente a la televisión yo creo que ahí no habría capacidad de resistencia o sea el suicidio o hice para la playa o no sé ahí no queda no queda pero en la medida en que uno tenga colectivos significativos gente con quien procesar con quien pensar con quien eso termina siendo un aliciente personal yo afortunadamente tengo una red de relaciones en ese sentido suficientemente estimulante alimentadora de optimismo en diferentes partes o sea para mí Claxo es una historia muy larga o sea desde que mi padre fundó fue uno de los fundadores de Claxo hace muchos años tengo muchos años en relación con las actividades y los proyectos los grupos de trabajo etcétera es un lugar de ese de ese colectivo de alimentación pertenezco en la actualidad bueno he estado trabajando con el Transnational Institute de Amsterdam que es un lugar de pensamiento multinacional muy rico con gente de la India gente de África del Sur gente gente del Medio Oriente gente de los Estados Unidos gente de varias partes de América Latina con una reflexión muy ligada a las necesidades y las luchas de los movimientos estoy en la actualidad formo parte del colectivo del pacto ecosocial del sur que es un lugar de cómo pensar alternativas desde los diferentes países estoy en la red de alternativas sistémicas y en Venezuela un pequeño colectivo que se denomina plataforma ciudadana de defensa de la constitución que es un grupo de reflexión y de opinión pero que está permanentemente produciendo materiales posturas reclamos en relación a no pretende ser un partido político ni nada por el estilo no pretende crecer y convertir en una organización de masas pero es un lugar de reflexión de retroalimentación de diagnósticos compartidos de debates de desacuerdos pero digamos esas son las cosas que por lo menos en mi experiencia personal me permiten seguir vivo de alguna manera intelectualmente y políticamente sin eso creo que sería bastante poco probable Edgardo por último le gusta pensar sobre el futuro y si piensa si tira como una moneda de acá 50 100 años que es lo que que es lo que fantasea que es lo que imagina la verdad es que eso no lo hago eso no lo hago este los elementos de juicio con los cuales cuento hoy me llevan una visión de futuro demasiado apocalíptica prefiero prefiero más bien pensar en las tareas de ponerle freno en la cotidiana está muy bien gracias Edgardo un placer un placer muchas gracias